¡Hola! ¿Qué tal? Soy Elías de Molins y en este vídeo vamos a hablar sobre el signo de Acuario. Acuario, como en el signo anterior, también está regido por Saturno y como cuando definíamos a Saturno en el vídeo de Capricornio, veíamos que era un planeta bastante emancipado. Es un planeta que de alguna forma no necesita de nada, no necesita de nadie. Y en Acuario también vamos a ver este rasgo. Lo que pasa es que el signo de Acuario es un signo de aire y por lo tanto tendrá todo esto una dimensión muchísimo más social y no tan estructural. No estará tan relacionado con los hábitos y con lo justo y necesario como está la Tierra, sino que de alguna manera está relacionado con esa justicia, lo justo, pero a un nivel más social. Por eso será tan utópico, por eso de alguna manera buscará esa justicia social continuamente. El signo de Acuario es un signo rebelde, es un signo que busca aplicar la justicia en una dimensión social. Por eso su regente sigue siendo Saturno, porque lo que busca es aplicar esa justicia independientemente de los gobernantes, independientemente de quién mande, independientemente de los egos. De alguna manera el signo de Acuario está opuesto al signo de Leo. Si en Leo veíamos que el Sol necesitaba continuamente destacar y decir lo bello que era y lo bien que lo hacía, Acuario será un signo completamente discreto, que busca no destacar. En su infancia seguramente será muy tímido. El signo de Acuario se caracteriza porque en la infancia siempre es muy tímido y busca no destacar, busca alejarse, no quiere ser el foco de atención. Lo que quiere es que las cosas funcionen en una dimensión técnica, que las cosas sean justas, que funcione todo como un reloj. Entonces de alguna manera el signo de Acuario siempre necesitará de independencia. Enseguida sentirá que le están invadiendo su espacio y necesita que por favor los demás respeten que corra el aire, que respeten su independencia, porque a la mínima de cambio se siente invadido. Cuando se relacione con otros signos sentirá que enseguida le están invadiendo y que necesita su propio espacio y que él necesita ser independiente y establecer sus propias reglas frikis en su vida. De alguna forma lo que no quiere o lo que odia a Acuario por encima de todo es que le llamen normal. En el momento que le llaman normal para él es como un insulto. Es decir, ¿cómo yo voy a ser una ovejita? No es como todo el resto. ¿Cómo de alguna manera me estás diciendo a mí que yo soy una ovejita blanca? Por favor, si yo soy una ovejita soy la negra, cuando no soy el lobo. Entonces siempre buscará esa individualización. Buscará que de alguna forma se tolere su diferencia, su frikismo que siempre irá contra corriente, porque en el momento que se siente que va con la corriente, siente que está muriendo, siente que es una rata más relacionada con todos los demás que tiene alrededor. De alguna forma todo lo que es mediocre, todo lo que tiene a su alrededor en un sentido profundo, él se siente que es bajo, se siente que él es superior, que de alguna forma tiene una genialidad que todos los demás no. Pero en una dimensión más aérea, en una dimensión más social, él dirá que no, que todos somos iguales y todos debemos tener los mismos derechos, pero siempre siendo consciente de su superioridad como sí.